Hermenegildo García, catedrático de la Universitat Politècnica de València e investigador del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido distinguido con el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016. La noticia del galardón la recibió en Timisoara, donde participaba en un congreso de la Sociedad Rumana de Catálisis junto a otro premio Rey Jaime I, el profesor Abelino Corma. Es un reconocimiento a mucha gente, aunque aparezca mi nombre, pero en realidad es una labor de un equipo. El jurado de los galardones ha premiado al profesor García por el desarrollo de catalizadores en fase heterogénea muy eficientes en procesos, no solo a nivel de laboratorio, sino también en el ámbito industrial. Básicamente el hacer materiales nuevos, que se llaman catalizadores, que son sólidos, que son para hacer reacciones, cosas que la gente quiere. Por ejemplo, conseguir del agua, que es una cosa barata, abundante, conseguir hidrógeno para mover coches, para hacer energía, es una cosa que toda la gente quiere. Energía limpia, energía barata. Pues el catalizador lo que hace es eso, permite transformar una cosa que tiene un valor menor en una cosa que toda la gente quiere. O, por ejemplo, ahora hay mucho interés con el calentamiento global y hay un acuerdo internacional de no emitir CO2. Pues una reacción que todo el mundo querría sería capturar el CO2, quitarlo de la atmósfera y convertirlo en algo que sea útil. Pues eso lo hacen los materiales los catalizadores. Doctor en ciencias químicas, García mantiene una continua actividad de transferencia de tecnología en los campos de catálisis, fotocatálisis y medio ambiente. En estos momentos dirige a un grupo de carácter multidisciplinar y sus investigaciones se centran en el desarrollo de combustibles solares. Estamos haciendo mucho, sobre todo, fotocatálisis, que es convertir, utilizar la luz solar para hacer reacciones químicas. Es algo parecido a lo que hacen las plantas. Las plantas empezamos a entender ahora cómo lo hacen con la luz solar y con CO2, pero estamos muy lejos de imitarlas. Hacemos cosas muy simples, pero en esa dirección, que es con CO2 de la atmósfera y con luz solar conseguir hacer reacciones químicas y combustibles químicos. Hasta la fecha, cinco investigadores vinculados a la Universitat Politècnica de València han sido distinguidos con un rey Jaime I. En la categoría Nuevas Tecnologías, José Campmani, director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, quien lo recibió en 2012. Anteriormente, en 2008, fue el director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, José María Benyoc. También ha sido galardonado con este premio el catedrático José Duato del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores, además de Eduardo Primo Llúfera y Abelino Corma. Yo soy el tercero en el instituto, porque el primero de todos fue Eduardo Primo, que de hecho fue el primer catedrático de la Universidad Politècnica cuando se fundó, y fue miembro de este instituto. El segundo es Abelino Corma, que todo el mundo conoce y que tiene muchas más distinciones y mucho más importantes que estas. Y luego el tercero soy yo. Luego, es un mérito del instituto. Yo creo que el instituto ha sabido aglutinar gente y crear unas condiciones de trabajo para que la gente pueda aportar algo. Es un mérito de la universidad y del instituto. Los premios vivirán este año su vigésimo octava edición. Desde su nacimiento se ha distinguido a un total de 128 expertos, números uno en sus campos de actuación. Sus seis galardones, dotados con 100.000 euros cada uno, medalla de oro y diploma, los convierte en uno de los mejores remunerados del país.